¿Qué es la Universidad Católica de Valencia? Soy Raquel Campos Cristóbal y soy profesora asociada de la Universidad Católica de Valencia, aunque mi formación estuvo gestada en la Universidad Pública, para quien va dirigido este curso. El curso comienza con el concepto de violencia machista, es el tema inicial del que vengo a hablaros, y para eso dividiré este tema que se refiere al concepto de la violencia machista en tres bloques. En el primero veremos la evolución del concepto de violencia machista, en el segundo nos centraremos en el concepto que ha introducido o que ha acuñado la Ley Integral de Violencia de Género, la Ley 1-2004, y en el tercer bloque veremos o nos fijaremos en el resto de normas que pertenecen a este marco normativo en el que se encuadra la violencia machista y nos fijaremos en aquellas que son más recientes y que por ello son más importantes. Comienzo ya la primera lección de este primer bloque, que hace, como he dicho, referencia a la evolución del concepto de violencia machista y esta evolución nace en, podríamos decir, en el derecho o ámbito internacional. Ya en 1949, Simón de Beauvoir, en su obra El segundo sexo, rompe con la idea de que las diferencias existentes entre los hombres y las mujeres derivan de la naturaleza o biología de los sexos, y entiende que las mismas, más que derivar de la naturaleza o biología de los sexos, son construcciones socioculturales en virtud de las cuales se regulan las relaciones entre hombres y mujeres, subyugando a estas últimas a posiciones de inferioridad y sumisión, y asignando rasgos y características distintas para cada uno de los sexos. Al hombre se le asignan la fuerza, la dominación, la autoridad y las tareas productivas del día a día, frente a la debilidad, la sumisión, a las tareas asistenciales y reproductivas que se asignan a la mujer. Aunque es cierto que es a partir de los años 70 en Estados Unidos cuando se van a generalizar por parte de los movimientos feministas la diferenciación entre estos dos conceptos, sexo y género, que son fundamentales para entender la elección y el tema que ahora nos ocupa, siempre con el fin de luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Y también es cuando se empiezan a realizar los primeros estudios de género en estos años 70 en Estados Unidos. Bien, el término sexo hace referencia a un concepto puramente biológico, por el que se define a un sujeto según sus características orgánicas, anatómicas y fisiológicas. Por el contrario, el concepto género hace referencia a la construcción social que se genera en torno a los sexos, es decir, al conjunto de elementos públicos o privados que hace que nos identifiquemos como hombres o como mujeres de acuerdo con esos patrones socioculturales y según los modelos dominantes que interiorizamos como valores y normas de comportamiento. Por tanto, tradicionalmente se asignan a ambos sexos una serie de roles, como hemos dicho, y como ya introdujo en su primer momento Simón de Beauvoir, y como consecuencia digo de esta estructura patriarcal y dicotómica de la sociedad, siendo así que a la mujer se le atribuyen esas funciones privadas del ámbito doméstico, el afecto emocional, el cuidado, la reproducción biológica, lo sexual, y al hombre funciones más públicas y productivas, el trabajo remunerado para mantener a la familia, la protección, la toma de decisiones. Son funciones que llevan aparejadas además un estereotipo respecto al modo de actuar de hombres y mujeres. Al hombre se le asignan la fuerza, la asertividad y la autonomía frente a la debilidad, la dependencia y la sumisión de la mujer. Bien, consecuencia de esta diferencia entre sexo y género, se establecen dos categorías. La categoría de hombre y mujer con relación al sexo y la categoría, por otro lado, de lo masculino y lo femenino en relación con el género. Pero también se construyen otros conceptos como el de misoginia, que está vinculado al sexo, y que hace referencia a la cualidad o actitud del hombre que siente aversión hacia las mujeres, odio hacia ellas, y el machismo, que es la actitud de prepotencia que tiene el hombre respecto a la mujer en la vida social y también en la vida familiar. Bien, es importante destacar una idea. Frente al machismo, que significa que el hombre se cree superior a la mujer, el feminismo no quiere decir que la mujer se crea superior al hombre, sino que es la lucha por la igualdad. Es verdad que hay otro término, que es el hembrismo, que este sí que haría referencia a la idea de que la mujer se siente superior al hombre. El concepto de violencia de género, sin embargo, tardó en llegar a los ordenamientos públicos y al derecho internacional. La primera norma a destacar e importante en el derecho internacional se aprobó en 1979 y se le conoce y denomina con las siglas CEDAO. Es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta fue ratificada por España en el año 1984 y en ella se reconoce que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar tanto el papel del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. A través de ella, además, o a partir de ella, los Estados Partes condenan la discriminación de la mujer en todas sus formas y se comprometen a adoptar las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas constitucionarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de superioridad e inferioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombre y mujer. Dos puntos son importantes a destacar de esta CEDAO, de esta Convención de 1979. La primera es que define la discriminación contra la mujer como la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural y civil o en cualquier otra esfera con independencia de su Estado y sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. Además es muy importante el hincapié que hace esta norma en la idea de la perspectiva de género que debe aplicarse y se entiende como mandato jurídico no sólo para los órganos jurisdiccionales españoles sino también para el poder legislativo y el ejecutivo españoles y de todos los países que firmen esta Convención de la CEDAO. Aunque este es el primer texto internacional donde se reconoce el problema de la violencia sobre la mujer desde una perspectiva de derechos humanos la Convención no menciona expresamente la violencia sobre la mujer en el ámbito doméstico familiar. Es tan sólo un año después y con ocasión de la Segunda Conferencia Mundial de Naciones Unidas celebrada en Copenhague en julio de 1980 cuando se hace una expresa declaración de la mujer maltratada y de violencia en la familia en la que se reconoce que la violencia en el hogar y en la familia así como en las instituciones y en particular la violencia física, sexual y otras formas de abuso sobre las mujeres, niñas y adultas constituye una ofensa intolerable a la dignidad de los seres humanos considerando la misma tanto un grave problema para la salud física y mental de los miembros de la familia como un problema social. El 20 de diciembre de 1993 se aprueba por la Asamblea General de las Naciones Unidas la declaración de la eliminación de la violencia contra la mujer que aunque carece de carácter vinculante para los países que la afirman es considerada como el primer instrumento internacional de derechos humanos que reconoce formalmente el problema de la violencia de género y en particular de los malos tratos sufridos por las mujeres en el ámbito familiar o asimilado. En dicha declaración no se utiliza el concepto de violencia de género sino de violencia contra la mujer entendiendo como tal todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública como privada. Recogiendo en su artículo 2 un listado de actos que deberían entenderse como de violencia contra la mujer tanto en el ámbito familiar como en el social como en el institucional. A partir de este momento se generaliza su uso en la normativa internacional y se identifica la violencia de género como la violencia contra las mujeres. Y ya finalmente es en septiembre de 1995 cuando se celebró la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Pekín en la que se aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer de Beijing en la que se establece ya una relación directa entre la violencia ejercida sobre las mujeres y las razones de género siendo la violencia contra la mujer definida en esta norma como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y hombres que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!